Hola, bienvenido. Mi nombre es Pedro Martín, soy desarrollador web y de aplicaciones móviles. Hoy te vengo a enseñar algunas de las ventajas y desventajas de MongoDB como base de datos no SQL. Una de las ventajas que tiene MongoDB es que es ideal para entornos con pocos recursos de computación. Cualquier servidor te puede servir o cualquier ordenador incluso personal, puedes montar un MongoDB y tener un servidor para tus proyectos. Es una herramienta con un coste muy bajo. Al ser de código abierto no pagas licencias. Por lo único que pagas es por el soporte si lo necesitas. Otra gran ventaja que tienes es que posee una documentación muy buena, muy amplia y muy bien detallada en comparación con otras bases de datos no SQL. Se trata de un complemento perfecto para JavaScript. Si ya eres desarrollador de aplicaciones usando este lenguaje, te invito a que uses JavaScript y toda la potencia de sus funciones y operadores en MongoDB. Desventajas de MongoDB. No es adecuada para aplicaciones contra exenciones complejas. Para esto quizás las bases de datos relacionales son más idóneas. Se trata aún de una tecnología joven, pese a estar ampliamente usada en la actualidad. Y otra gran desventaja es que no permite hacer joins para consultas. Es decir, consultas donde combinas o relacionas diferentes tablas. La manera de obtener este tipo de o de ejecutar este tipo de consultas en MongoDB se hace de otra manera. Hasta aquí este vídeo sobre MongoDB. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!